Música Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Una vez más, el famoso Ignacio Gers y la dinastía Los berres, entra Gregorio, saca Pespa Los junios Y nuevamente, churrosas, en San Miguel, papas Tú mi amor, no te imaginas Todo lo que yo daría, por estar junto a ti Quiero ser, el que a ti te robé Una hermosa sonrisa Salva mi corazón Tan solo quiero amarte Mi corazón fortilante Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón fortilante Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Esta es una más De Bernardo Rosas El famoso Spidercito Para que la goce Cristian Espinosa Cristian Espinosa F.I.G. F.I.B. 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 Mi amor, no te imaginas Todo lo que yo daría Por estar junto a ti Quiero ser, el que a ti te robé Una hermosa sonrisa Salva mi corazón Tan solo quiero amarte Mi corazón fortilante Mi corazón fortilante Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón fortilante Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón fortilante Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón compilarte Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Gracias por ver el video